Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas. Muy bien, ya estamos de regreso, son las tres de la tarde con diecinueve minutos. Estoy recibiendo tus mensajes, tres, tres, uno, cero, diecinueve, cero, siete, doce. Oigan, yo prometí que me iba a portar bien y no iba a comentar nada, pero ustedes tienen la culpa. Tengo aquí el WhatsApp del veinte trece de Miguel Ángel Rodríguez que dice, ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos en cabina. ¿Tendrán el horóscopo del equipo de las chivas rayas de Guadalajara para la predicción del domingo? No iba a decir nada, pero ¿Qué tal el partido de ayer? ¿Cómo quedaron nuestros corazones? Estuvo bueno, ¿No? ¿Cuál es tu predicción? Porque, a ver, hay mitos de que a las mujeres no les gusta el fútbol. No es cierto. A muchas sí les gusta, ok, no todas son expertas, pero hay unas que, la verdad, saben más, ¿No? Y por eso cada vez vemos más, más periodistas mujeres incursionando en este, en este mundo, caray. Este, muchas compañeras acá ya con el corazón roto por el partido de ayer, pero, bueno, ahí viene el, el. Yo mejor ni les digo a cuál le voy, este, creo que ni sería ético este día. Y bueno, compartan con nosotros. Ya estamos listos, ya estamos a punto de dar inicio a nuestro tema central y para ello invitamos a una experta, ella es asesora de imagen y, bueno, hacía, hace mucho que la invitamos y este programa fue muy esperado por nosotros, así que le agradezco a Karina Álvarez por estar con nosotros. Gracias, Karina, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Angelina, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, a ver, el perfume, ¿Qué nos puede significar en nuestra vida? Para alguien será una simple fragancia, pero dice mucho de nosotros, ¿No? Exactamente, dice mucho y es un arma muy poderosa porque puede llegar a ser la firma de una persona, incluso es la firma de varias empresas. Hay muchos comercios o, por ejemplo, piensen en una tienda de cafés, de esas bebidas de café rápidos que vamos y compramos, abres la puerta y piensa el olor, ¿No? El olor que estás percibiendo. No es un olor del mero grano del café, sino es un olor que está puesto por toda una estrategia mercadológica para que la tienda huela así. Lo mismo si entras a una tienda de ropa, piensa en cierta tienda de ropa en un centro comercial o en Estados Unidos o en alguna parte huelen a madera, huelen a perfume de hombre. Tiene, o sea, todo eso, todo ese ambiente que te envuelve y te predispone de cierta manera para conectar con ese lugar. Es decir, algo que pudiera ser un simple sello que pensamos, en realidad hay todo un trabajo de aromaterapia detrás, ¿No? Porque me viene a la mente estos hoteles que si te lavas las manos, el shampoo para manos huele a, no sé, a fresa, ¿No? Y resulta que tiene una crema que huele igual y tiene un aroma que huele igual en la habitación. Y entonces es justamente lo que tú estás comentando, te mete a un ambiente y este ambiente te evoca una sensación. Y que ese bienestar que a lo mejor no haces consciente, pero te invita a regresar, ¿No? Exacto, te crea un vínculo con ese lugar y entonces tal vez antes de que ciertas marcas americanas de cafés vinieran acá, tú te acordabas del día que le diste un sorbo en Estados Unidos, ese día que fuiste al viaje y cómo le a la tienda. Dice, claro, entonces te vinculas diferente con esa tienda. Cuando, cuando hueles la ropa o abres una, un regalo que te han y huele eso a nuevo, a ese perfume, creas como esa, ese vínculo o esa sensación, ese sentido de pertenencia con esa emoción positiva. Entonces yo le, yo le, les aconsejo muchísimo a mis clientes que, que lo hagan, que escojan un perfume, dos o tres, los depende de la personalidad porque hay gente que es de un perfume y ya, y hay personas que tienen diez, que sea su firma, que sea quien los va a representar y quien los esté oliendo, los identifique o los ancle de manera positiva a lo que está percibiendo. Claro, lo vamos a usar a nuestro favor. Fíjate cómo la mercadotecnia usa varias estrategias para, a beneficio de, de las marcas, pero la verdad es que lo podemos hacer también a nivel personal, ¿no? Para lograr objetivos, o sea, el crear un, un aroma agradable, el tener un perfume que a lo mejor no sea común, ¿eh? Yo soy como muy, eh, poco partidaria de fragancias ya, ya muy clásicas, ¿no? Sí. Porque siempre dices, huele a fulanita, no sé si te ha pasado. Totalmente. La que huele al exnovio, ¿no? ¡Ah! ¡No! Vete de aquí, no te pongas. A ver, no, 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 a ver, otra cosa, otra, no, puede ser, sí, exacto, o hay, o nos quedamos en nuestra zona de confort, y pasa muchísimo, Angelina, como tú dices, de, nos compramos el perfume, que igual y usábamos a los dieciséis, y ya somos otras personas con unos gustos diferentes, o sea, si yo te trajera el galán del diez, de tus dieciséis, y dije, ah, ese es el que te gustaba, igual me dices, madre santa, ¿en qué estaba pensando? Ajá, es lo mismo, tenemos. Como pude. Exacto, la vergüenza de la vida. No, tenía, tenemos que evolucionar nosotros con nuestras fragancias o las fragancias que usamos, y de verdad, sí es una herramienta muy poderosa. Déjame contarte algo muy curioso que nos pasó. Yo, una vez hicimos una consultoría de imagen con un señor, que la gran mayoría de las mujeres en su oficina le tenían aversión. Era un señor de, entre los cuarenta más cincuenta, y me decía, yo no soy coqueto, no me les insinúo, no nada, pero, o sea, entre una de las cosas que manejamos en su consultoría fue eso, y los resultados de la consultoría fue que usaba un perfume demasiado tosco, demasiado, demasiado fuerte, o sea, ubica como el sentimiento de, de oler, y, y esa fragancia como amaderada de notas pesadas, entonces, ya llegó el señor, impregnaba todo el cuarto entre su humor y el perfume, y una de las soluciones que hubo tan sencillo, que parece tan sencillo, pero le dio mucha, mucho cambio a esa situación, fue que usó un perfume más ligero. ¿Qué tal? ¿Qué sorpresa? Yo creo que ni se imaginaba. Ni se imaginaba, pero yo me acuerdo, mi mamá me hizo estudiar piano, cuando estaba chiquita, y diario llegaba mi maestro, que estaba viejitito, y usaba un perfume igual, entonces, desde que olía la casa, ya me tenía que sentar al lado de él toda la hora, porque olía súper, súper fuerte, decía, ay, era la tortura. Fíjate que, qué bueno que lo comentas, hay una cosa bien curiosa, hay, bueno, hemos hablado, y habrás escuchado de la programación neurolingüística en diferentes espacios, pero obviamente hay gente que tiene más desarrollada la parte kinésica que la visual o la auditiva, ¿no? Porque todos tenemos esta misma línea de comunicación, pero quienes resulten más kinésicos, obviamente, se van a ir por esta parte de los aromas, pero tanto para bien como para mal. Esto, todas las mujeres que nos están escuchando, que fueron mamás, y que sufrieron esto en el embarazo, de que se te desarrolla un instinto, yo no sé, pero tenemos olfato, pero muchísimo mayor elevación. Yo recuerdo, en alguna ocasión, que yo no soportaba el aroma, y esto es en serio, de la carne, del pollo, y del pescado. Pensé que jamás en mi vida iba a poder volver a comer estos alimentos, o sea, vivía de peras y manzanas, imagínate lo que te estoy contando, porque los aromas, ¿no?, me entraban. Total, esto es muy importante, porque si un aroma no te gusta, y te haces sentir incómoda, te quieres ir, te quieres ir, no puedes ni concentrarte en el trabajo. Entonces, ahorita que me estás contando de tu maestro de piano, pues obviamente me vienen recuerdos de varias personas que usaban esto. Entonces, el perfume es básico para nosotros. Exacto. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando decimos, ok, pues es que en esta tienda me sale más barato el perfume que el original? No voy al tema de si es pirato, no voy al tema de que todos tienen como una base de olor similar. Exacto. Pues mira, me pasa también mucho como el maquillaje, y te voy a poner el ejemplo, hay clientas que les gusta comprar muchos sombras, polvos que son muy ligeros, y tienen que utilizar más y más para verse maquilladas. Por ejemplo, polvo me refiero a chapitas, ¿no?, al blush. Entonces, pues va a ser lo mismo, o sea, te vas a tener que raspar y raspar con la brocha para que te llegue el pigmento que quieras en las chapas, que si te compras unas con buen pigmento, con un brochazo ya estás. Entonces, funciona igual. Sí son más económicos y no, está bien, pero el olor dura mucho menos tiempo y es menos intenso. Entonces, igual, con menos producto tienes y al final da la misma. Entonces, no, y sabes, también me viene a la mente la gente que no aguanta los olores que hasta puede llegar a vomitar, ¿no?, por un olor, pero de un perfume, que se pongan ellos mismos. Cuando el aroma no te va, realmente es como que haces shock, ¿no?, con los aromas. Exacto, hay perfumes, de hecho, no es de nuestra cultura, pero hay culturas de Medio Oriente que utilizan fragancias llenas de jazmín, llenas de azar, súper dulces, con anís, que sí son, y también es una cuestión cultural, que no aguantamos cualquier perfume. Y es como sociedad, de hecho, lo que se vende aquí no es lo mismo que se vende en Sudamérica, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Los tipos de fragancia, y sobre todo en climas como el nuestro, siempre van a tender a ser más frías, más frutales, más frescas. ¿Cómo elegimos un perfume acorde a nuestra personalidad? Esa pregunta me encanta, Angelina, pues se me hace súper importante porque muchas veces, no sé si te ha pasado, ¿no?, que ves una modelo con unos pantalones de flores, voy a poner un ejemplo, ¿no?, y visualizas esos pantalones en ti, pero no sé en qué momento tú tenías las piernas de la modelo, ¿no?, en tu mente. Entonces ya, y ya cuando te los pones, dices, ay, hijo, pues la modelo mide un ochenta, de entrada no es mi estatura, ¿no?, o, hijo, la modelo, pues traía la, te parece que estaba parada de manos, porque traía unos sinitos de piernas. Entonces, cuando vamos a comprar algo para nosotros, hay que tratar de hacer compras inteligentes y utilizar como nuestra, o sea, concentrarnos en nuestro estilo de vida. Si yo soy mamá, si yo trabajo en una empresa, si soy una joven que después de ahí me voy corriendo al gimnasio y soy muy práctica, entonces checar cuál es realmente nuestro estilo de vida y cuáles son nuestras ocupaciones y entonces, ¿qué tipo de perfume se puede adecuar mejor para nosotras? Si escogemos notas muy dulces, muy románticas, muy tranquilas, estoy hasta el tono de voz cambiando, dulce, romántico. Si tienes un jefe que es como, o es un gendarme que está tan atentito el día y tienes que entregar resultados y todo, más bien utiliza las fragancias para que te ayuden a dar ese rendimiento y que estén más fuertes. Pues bueno, ay, nos quedamos siempre en la parte más interesante para ir a la pausa comercial. ¿Tienes preguntas? Es momento de hacerlas. O comentarios también, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, 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 uno, cero, diecinueve, cero, siete, doce, nuestra línea WhatsApp. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Estamos hablando sobre las fragancias, los perfumes, cuál te va, cuál no te va. Hacemos una pausa, regresamos. Este es el Club Trendy de Radio Mujer. Y bien, ya estamos de regreso, tres de la tarde con treinta y tres minutos. En vivo, Club Trendy por Radio Mujer. Nos acompaña esta tarde nuestra amiga Karina Álvarez, que ya es asesora de imagen. Antes de la pausa nos decía, bueno, entonces, ¿cómo elegimos el perfume? ¿Y cómo soy? ¿Por qué aroma me voy? Lo regular es que tal vez solo conoces tales o cuáles marcas, o ya estás casado con una, pero ¿cómo hacemos para elegir el más adecuado? ¿Cómo hacemos? Exacto. Bueno, lo que platicábamos hace rato era que era bueno conocernos y definir nuestra personalidad. Yo les voy a hablar de unas cuatro personalidades, cinco, perdón, para tratarles de acercar un poquito más que se identifiquen en sus perfumes, en los aromas que hay que elegir. La primer personalidad sería una mujer clásica, una mujer que no gusta o no le encanta la tendencia, o sea, trae el pantalón en un color neutral, básico, la camisa en un color básico, la bolsa que la puede durar toda la semana con ella y el reloj que no se lo va a quitar tampoco, los aretes de perlitas. Estas mujeres, cuando hay que traer moda, pueden traer moda, pero no la necesitan el día a día. Estas fragancias, para ellas, pueden ser notas de madera, pueden ser flores tradicionales que denoten ennegancia. ¿Qué es nota de madera? Háblame en español, ¿no? Nota de madera, pregunten, o sea, son los perfumes más amaderados. Si no podemos distinguir esas notas cuando olamos un perfume, vayan a las tiendas departamentales, sé que no es fácil porque, bueno, para empezar, a veces no hay tiempo, y en segundo, lo primero que nos llama es la blusa, el pantalón, la palmina, no sé, y ya, ¿no? Nos perdimos en los perfumes. Pero pregúntenle a las empleadas, cada vez que vas a un centro comercial, si te llevas dos o tres cartoncitos con fragancias, es bueno, es un adelanto, ¿no? Pero si ya vas a gastar, si ya vas a invertir en un perfume, que sea algo que te quede. Entonces, a esas personas clásicas, sí les conviene más no salirse de notas de madera y flores tradicionales. Que esto perfectamente lo entienden las, justamente las personas que están en estas tiendas departamentales, ¿no? Y te pueden dar una lista de sugerencias, ¿no? Exacto. Muchas veces se nos acercan y te puedo ayudar a algo, y la respuesta automática es no, ¿no? No, no, no. Pero la verdad es que es gente que está, obviamente quiere vender, pero por algo están ahí, tienen capacitaciones, y saben muchísimo más que cualquier consultor de imagen en esa área. Claro. Que nadie que esté empapado en la moda, porque ellas conocen las marcas, las tendencias, los nuevos, los recién llegados, todo. Entonces, ellos nos pueden empapar muchísimo más del tema y hacernos un poco más asertivos a la hora de elegir lo que necesitemos comprar. ¿Otra personalidad que podemos encontrar? La deportiva. La deportiva es la mujer que se quita el tacón en la noche, o el brasier, y dice, ya, por fin, qué alivio, ¿no? Se ilumina el sol. El sol, perdón, se ilumina el cielo. Este, tiene, es una mujer muy activa, va de arriba para abajo, de abajo para abajo. O sea, no significa que esté en activewear todo el día, o de tenis, pero es una mujer práctica, sumamente práctica, que le da igual si lleva en toppers la comida, o si la lleva en una vajilla de cristal, se la va a comer. Creo que abarca ya por, por obligación a todas, a las muchas mujeres de hoy en día, por el ritmo de vida que llevamos. Para ellos necesitan, para ellas, perdón, necesitamos fragancias cítricas, fragancias muy frescas. ¿Por qué? Porque si no choca con su personalidad, lo que me platicabas hace ratito, Angelina, que si no es un perfume que vaya de acuerdo a la persona, la persona choca, o hasta le da asco traerlo puesto. Entonces, necesita, necesitamos notas así, frescas, cítricas, que sean, que se sientan como activas esas notas. Me explico, les gustan mucho los elementos de la naturaleza, entonces, no sacarlas de ahí, el olor a tierra mojada, lo disfrutan, el olor como a, o que, o sentir como la brisa, o lo verde. Entonces, esos son como, ese es el perfil deportivo, y en un perfume, o en una, en una persona, y entonces hay que tratar de buscar, si tenemos este perfil, ese tipo de notas. Otra personalidad que nos puedas compartir. Otra personalidad es la moderna. La amiga que tienes, la tía, que no, que trae, ya la pulsera, ya el pantalón, ya la nueva alpargata, ya toda la colección del dos, o sea, de que sabes que cada temporada trae, tres cosas, cuatro cosas. ¿Dónde compras tu ropa? ¿A qué hora madre? Vámonos de compras. Exacto, esa es la moderna. Ella sí necesita arriesgar, porque es parte de su estilo. Ellas necesitan verse diferentes, entonces, hay que preguntar, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué hay? ¿Cuáles son tonos, perdón, notas más atrevidas en los perfumes? ¿Qué es, como las ediciones más limitadas? O sea, que necesitan estar como al pendiente de esto, para encontrar cosas un poco más salidas de la rutina. Muy bien. ¿Y con cuál otra nos vamos? Nos vamos a ir con la sensual y la romántica. La diferencia entre estas dos, necesitan notas como opulentas, notas fuertes, atrevidas también, todo lo gustativo, las personas sensuales, la típica amiga coquetísima que tienes, que no necesariamente que tenga tres novios a la vez, ¿no? Pero son muy femeninas, muy coquetas, necesitan notas que hablen de esa coquetería, que sean un poco más atrevidas, que tengan flores exóticas en ellas. Le recomendaría muchísimo que utilicen estas fragancias. Y las románticas, que no son tan coquetas, pero son un poco más dulces, más calladitas, más tiernas, que busquen las notas florales. O sea, los perfumes más suaves, más bajitos, hay uno que es como de una flor, literal, que huele súper dulce, o sea, pero bien, no te empalaga. Claro, porque está bien, está bien medido, ¿no? Exacto. Y además que, algo que no hemos hablado es que, puede ser la misma fragancia, en dos personas distintas, fija distinto. Claro, por el pH de la persona, puede fijar totalmente distinto. Entonces, y si ya te gusta un perfume, porque te dieron tres o cuatro en un papelito, puedes oler hasta tres perfumes, si son del mismo tipo de notas, o sea, cítricas, frutales, si cambia mucho la nota, puedes oler hasta cinco, y tu nariz ya no va a aguantar más, a menos que te dediques a eso, y esto es muy experimentado, no es real, no va a aguantar más. Entonces, si te llevas en un cartón y te encantó, esas cartulinitas que te dan, vuelve y ahora pruébatelo en la piel. Claro. Y si te pruebas dos o tres en la piel, solamente sépáralos, para que no se mezclen las fragancias, o no te confundas después. Esa sería mi recomendación. Dice Miguel Ángel, nos pregunta, ¿quiere decir que habrá lugares con feromonas? Te pregunta. ¿Lugares que vendan feromonas? Que tengan, o que los aromas en el ambiente, quiero pensar, que tengan feromonas. No estoy segura si como tal tienen feromonas, pero sí sé que hay perfumes que las tienen. Hay una marca de ropa interior, lencería femenina, muy famosa, es gringa, que tiene incluso, que venden muchísimos perfumes, y body splash, y crema de todos los colores y sabores. Ellos tienen un rolón con feromonas, o sea, lo venden literal, feromona, y te lo pones en el cuello, en las muñecas, o sea, sí existen, más no sé si, qué tiendas que tengan fragancias, los usen, la verdad. Dice, terminación 5707, duda, a mi nariz le puede gustar un aroma, al ponérmelo, a lo mejor mi pH lo cambia, por ese motivo, no me animo a comprar el perfume, porque si no me queda, termino regalándolo, así mejor, jabón neutro, cremita, desodorante. Le recomiendo. Pues que te felicito, porque siempre va a soledad limpio, pero sí trata, de encontrar una fragancia, que sea tu firma, si es el jabón neutro, es el jabón neutro, y está bien, ¿no? Pero, yo creo, que hay un mar de posibilidades, y que si, te vayas poco a poco, que vayas por una fragancia, y otro día, casual, que te encuentres en un centro comercial, vayas y pruebes otra, con las notas, que ya explicamos, tal vez, que creas que sea la que más se acerca a ti, para que te saltes más pasos, o más fragancias, y, tal vez si lo haces, cada que vayas uno, para diciembre, ya te puedes regalar de navidad, tu perfume. Claro, mira que, la pregunta de terminación 2987, también es muy parecida, dice, buenas tardes, felicidades a la invitada, muy asertiva en sus conceptos. Gracias. Mi pregunta es si en realidad, si en realidad o no, que la mercadotecnia usa perfumes con feromonas, que era lo que nos comentabas. Sí, sé, como le repito, sé que hay muchísimos perfumes que ya las tienen, más no sé si hay ciertas empresas y ciertas tiendas, que no lo dudamos, o sea, no lo dudo, ni se me haría raro, que las usen como, como parte de engancharnos en, en la, en la mecánica de, de las compras y de toda su mercadotecnia. Tengo la pregunta de terminación 1912. Me encantó tu pregunta. Dice, ¿qué me recomiendan para una niña de 12 años? Es muy intelectual. Una niña de 12 años que es muy intelectual. Mira, hay mucho, hay, hay líneas de aceites esenciales bastante buenos. Si puedes investigar en, en Google, hay aceites que sirven para la concentración, que puede ser de cualquier marca, no necesariamente tiene que, tienes que meterte a una marca y ser la, o sea, y no salirte de ahí. Son aceites esenciales, igual ayudan muchísimo, pero, para la concentración, sirve muchísimo la lavanda, sirve mucho el limón, la menta, la naranja, la madera de cedro. Entonces, cualquier nota que pueda tener ese tipo de perfumes, eh, perdón, cualquier perfume que tenga ese tipo de notas, le va a ayudar mucho. Incluso ya venden difusores, los venden hasta en Tonalat, la Kepaque, u otros más finos que se conectan y, y, y funcionan bien. ¿Qué tienen estas mezclas? Te las voy a repetir, para que te acuerdes, puede ser lavanda, puede ser limón, puede ser menta, o puede ser naranja, ¿sale? Eso la va a ayudar a, si ya es muy concentrada, o sea, si ya es una niña que se concentra bastante, la va a ayudar a desarrollar estabilidad aún más, y si no, la va a poner en cintura. Entonces. Ay, pero qué, qué bonito, porque me acordó de esa, de la infancia, ¿no? Donde estás chiquita y te regalan el típico perfume que huele riquísimo, de niña, ¿no? Con brillitos. Y que comprábamos con brillitos, bueno, éramos felices, y bueno, ya no está tan, tan chiquita, pero, pero qué lindo tener este, en cuenta, la personalidad de tu hija, de 12 años, para regalarle un perfume, o sea, maravilloso. Dice también acá, Graciela Muñoz comenta, los perfumes de antes, los clásicos, ya no huelen igual, antes los señores fumaban el cigarro Raleigh, y con un perfume, era una combinación magnífica, magnífica, bueno, señora, antes fumar era un signo de distinción, y clase, y cada vez se va alejando más, sí entiendo la mezcla, esa en la que se sentía, o sea, es como atractivo, ¿no? El hombre que era como atractivo, el hombre que olía así, pero no, los clásicos también los pueden cambiar un poco, pasa que cuando se muere, o cuando deja la casa de moda, el diseñador que la inició, tienen sucesores que cambian toda la marca, y yo creo que si reviven, se vuelven a morir del impacto, de ver sus marcas así, entonces, sí sí hay cambios a veces, y definitivamente no pueden oler el igual, o tal vez tristemente a veces baja la calidad. No, y te comento, ni los cigarros huelen igual, porque ya traen un montón de cosas que antes no... Exacto. Nos quedan algunos segundos para despedirnos, te agradezco muchísimo habernos acompañado, pero sé que mucha gente querrá saber de ti, ¿en dónde te encuentran? Bueno, me pueden buscar en redes sociales, en Facebook estoy como Karina Álvarez Makeup, y en Instagram estoy como Álvarez Cari, ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, regresas pronto, ¿no? Claro que sí, Karina, muchísimas gracias. Gracias, hacemos una pausa comercial, regresamos con la entrevista de Alexis, que está con nosotros, y bueno, pues trae sorpresas para compartir con el público de Radio Mujer, pausa comercial, y regresamos. ¡Gracias!